Teruel pregunta cuándo podrá pasar a la fase 1 de la desescalada y Sanidad reconoce haberse olvidado por completo de avisar. Hostias Teruel, sí, sí, podéis pasar a fase 1 sin problema, ha confirmado hoy el ministro Salvador Illa, que había olvidado por completo la existencia de la ciudad. La alcaldesa de Teruel llevaba desde el 14 de marzo pidiendo paciencia a los ciudadanos. Muchos de ellos, eso sí, reconocen que tampoco es que haya mucho que hacer en las calles de su localidad. Pero no todo son malas noticias para los turolenses. Al parecer, el propio coronavirus se ha olvidado de la existencia de Teruel y, por lo tanto, no se ha propagado por la zona. De hecho, la no existencia de Teruel podría ser la clave para combatir la enfermedad. Pero para eso, los científicos que investigan la vacuna tendrían que enterarse de que existe la ciudad en cuestión. Hacemos una pausa y volvemos con unas noticias que sí forman parte de nuestro plano existencial. ¡Gracias!